Tengo que saber. Gracias a Dios me pude escapar. ¿Te imaginas seguir cargando por más tiempo esta angustia? ¿Qué se le ofrece? El doctor Morris me dio esta orden. Si es para la prueba de embarazo, tiene que llenar esta ficha con sus datos. Acá tiene. Doctor Fernández, favor de presentarse a la sesión. Doctor Fernández, favor de presentarse a la sesión. ¿Qué pongo? Aquí dice casado o soltera. ¿Qué pongo? Tienes que poner la verdad. Ay, me da vergüenza. Señorita. Señorita, ya, ya está. Ahora la vamos a dejar en laboratorio. Le van a sacar una muestra de sangre. ¿Y cuándo me dan el resultado? Mañana mismo, entre las nueve y las doce. Mañana. Ay, Juanita. Y no esté embarazada. Que no esté. Porque si no, yo creo que me muero. Sí. Prefiero morirme. No estoy conforme con lo que dice Laurita. Y no voy a descansar hasta descubrir la verdad. Hasta que confiese por qué canceló su matrimonio con Rubén. No lo va a hacer. Se ha cerrado. Ha decidido no hablar. Pero es que tiene que haber una razón. Un motivo. Marcia cree que hay otro hombre. No, no, no. Sencillamente es un capricho más de tu hija. Está muy consentida. Toda la vida ha hecho lo que le ha dado la gana. Le hemos consentido demasiado. Tú. Tú, que siempre le has permitido a ella... Ah, no. A mí no me vas a echar la culpa ahora. Yo le he dado la mejor educación. La he preparado para desenvolverse bien. Para destacar en sociedad. Y lo que he llegado a pensar... ...es que en la decisión de Laurita... ...influyó mucho ese encuentro que tuve en el hospital con la tal Leticia. ¿Qué tonterías estás diciendo, Hortensia? Leticia, no tiene nada que ver en este asunto. No lo sabes. No conocemos qué sintió ella o qué pensó en ese momento... ...al saber de Leticia. Nadie se vuelve loco por descubrir que tiene una hermana. Es más, Laurita ni siquiera sabe... De todos modos es una atrevida. Imagínate que aparecerse allá en la iglesia. ¿Será que tú la invitaste? Hortensia, por favor. Sabes que hace tiempo no tengo relaciones con Leticia. Pues hasta tuve el atrevimiento de venir aquí, a esta casa. Sí, la vi, la vi, la vi, pero... Esa busca un acercamiento. Te lo digo. Busca tu posición, tu dinero. Y tal vez tenga derechos. Yo nunca debí permitir que tú la reconocieras. Aquí yo me voy. Muchísimas gracias, señorita Briseño. Usted no sabe lo importante que ha sido su ayuda para Bucho y para mí. Yo estoy muy contenta de verlo mejor. Y espero que no dejes su tratamiento. Voy a buscar al doctor Williams. Gracias. Ay, Bucho. Ay, Bucho. Ay, Bucho. Estoy tan contenta, tan contenta porque vas a llegar a la casa. Yo estaba pensando que no ibas a venir. Ay, lo que pasa es que Alejandro estaba en casa y... Y bueno, él quería acompañarme aquí porque yo le conté que tú estabas enfermo. Pero no le dije la verdad. Y ojalá nunca, nunca se entere. Comprendo que te avergüence de mí. Ay, no, mi amor, no. No, Bucho, no. Por supuesto que no. Mira, somos humanos. Y un error lo comete cualquiera. Lo importante, mi amor, es saber rectificar a tiempo. Darse cuenta de cuáles son nuestras propias debilidades y luchar contra ellas. Y vencer, mi amor, vencer. Ay, mi Dios. Yo quiero que todo esto sea una experiencia para ti. Y que logres aprender de ella. Eso es lo único que deseo, mi amor. ¿Qué escena más bella? Ay, doctor. ¿Cómo está María Emilia? Bien, bien, contenta, contenta, doctora. Ahora sí veo que se está mejorando. Has ido superando muy bien la ansiedad y las crisis que sufrías. Sí, doctora, ya estoy más tranquilo. Físicamente sí. Has reaccionado al tratamiento de desintoxicación. Y el organismo está empezando a recuperarse de los estragos que le habías causado con tus abusos. Pero, mentalmente, ¿cómo te sientes? Porque eso es más importante que lo otro, ¿eh? Saber si te crees con el valor suficiente para resistir una dura prueba. Bueno, yo... Yo le prometí a mi hermana que iba a cambiar. Comprendo que hice mal, que ella sufre y... Mira, que más que a ella, el daño te lo estás haciendo a ti mismo. Eso es lo que yo siempre le he dicho a él, doctor. Si continúas con la vida que llevabas, te vas a destruir. Tú sabes hasta qué extremo de degradación puede llegar un individuo cuando es esclavo de la dependencia. Puede robar, puede matar, puede enloquecer. Sí, sí, yo sé. Palabra que no va a pasar más. No pienses que te va a ser fácil ganar la batalla, ¿eh? Cuando salgas de aquí, sentirás deseos de reincidir. No. Sí. Y tendrás que ser muy fuerte para poder dominarlos. Aquí tú sabes que no puedes conseguir lo que quieres. Y esa imposibilidad es un factor psicológico que te ayuda. Pero cuando estés en la calle y sepas que puedes satisfacer tus deseos, tu ansiedad volverá con más fuerza que nunca. Ningún mal hábito se deja arrancar fácilmente. Tú vas a sentir la tentación de caer en lo mismo. Vas a ponerte pretextos para justificarte ante tus propios ojos. Vas a pensar que lo harás por última vez. Vas a decirte que podrás parar en el momento que quieras. En ese momento, Augusto, no habrá nadie a tu lado. Ni el doctor Macelli, ni tu hermana, ni yo. En ese momento, dependerá de ti mismo de que te salves o te condenes. Pero óyeme bien. Si vuelves a probar ese veneno, estarás perdido irremediablemente. Ahora respóndeme. ¿Estás dispuesto a probar? Yo puedo dar la orden de que te permitan salir y continuamos con el tratamiento por fuera. Pero tú me tienes que decir si te sientes con fuerzas para enfrentar lo que te espera. Augusto, ¿tú crees que podrás? Sí, doctor. Yo... Yo quiero regenerarme y... Voy a poner todo lo que tengo de hambre para conseguirlo. Yo quiero rehabilitarme. De verdad lo quiero. Yo voy a poner todo mi esfuerzo para alejarme de la tentación. Para no caer de nuevo en la droga, lo prometo. Magnífico, muchacho. Eso es lo que hace falta. Que te lo propongas sinceramente. Te deseo que tengas éxitos. Gracias, doctor. Usted puede ayudarle mucho. Creo que es la única persona a quien quiere y respeta. Lo intentaré, doctor. Lo intentaré. Vamos a ver si lo sacamos adelante. Da bien haber tanto muchacho perdido, tanta salud arruinada en jovencitos que apenas se empiezan a vivir. Ah, María Emilia recibió mis flores. ¿Qué flores? Le mandé unas el día... el día 14. ¿Fue usted? Seguramente recibió muchas. Usted debe tener muchos pretendientes, ¿no? Es decir algo así como... el niño uno. Permiso. Esto no puede ser, monseñor. Mira cómo estás. A ver, vamos. Date un baño y vístete. Vamos por allí a tomar algo, ¿sí? No tengo ánimos para nada. ¿Hablaste con Laurita? No. La busqué un par de veces, pero parece que se está negando a darme la cara. Claro. Como sabe que eres mi amigo, nunca te iba a decir por qué me dejó plantado en la iglesia. Ay, vamos, Rubén. Tienes que reaccionar. No debes hacer de esto una tragedia. Claro, yo lo sé, pero... Tú debes comprender cómo me siento, Alejandro. Sí. Sí, por supuesto que te comprendo. Y créeme que me admira tu serenidad. Claro, eso es por tu carácter. Porque si a mí me pasa algo parecido, no sé qué hubiera hecho. Yo sé que tengo que sobreponerme, seguir adelante. Ya nada tiene remedio. No voy a resolver nada desesperándome. Lo único que me angusta es no saber por qué Laurita me ha hecho esto. No tiene explicación. Marcia dice que es por otro hombre. ¿Otro hombre? ¿Laurita? No, tú no lo crees, ¿verdad? Yo tampoco. Es que me resulta prácticamente imposible. Laurita siempre está conmigo y si no está conmigo, está con ustedes. No tenemos muchos amigos, salvo los del círculo. Y ahí yo solo los veo en las reuniones a las que siempre iba conmigo. No, no. Marcia tiene que estar equivocada. Ay, a propósito, ¿está tu hermana? Salió. No le pregunté dónde iba. Mira, lo que pasa es que estoy al pendiente de algo muy importante que ella me tiene que decir. Es el asunto de papá, ya sabes. Sí, parece que Marcia sabe quién es la mujer con la que anda Francisco, ¿no? Sí, sí. Me prometió decirme dónde se encuentran para que yo lo vea con mis propios ojos. Insiste que no confíe mucho en Marcia. Es muy fantasiosa. Mira, ella me juró que está al tanto de todo. Además, me tiene muy preocupado. Mira, Marcia no sé por qué relaciona el asunto de papá conmigo. Con mi vida futura. Igual te digo, Alejandro. Marcia es muy novelera. De todos modos, quiero saber. Quiero saber. Te entiendo. ¿Cómo va todo lo relacionado con tu boda? Bueno, ahora sí ya hay mucho adelantado. María Emilia y yo ya compramos casi todos los muebles.